Desafortunadamente, dos personas muertas, así como cinco más lesionadas, fue el saldo de un fatal accidente en la carretera Gómez Palacio-Durango. Mi compañero Juan Carlos Lozaro nos tiene los detalles completos de lo que ocurrió. Adelante, Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Así es, dos personas muertas, así como cinco más lesionados, fue el saldo de un fatal accidente ocurrido durante los primeros minutos de este martes en la carretera Gómez Palacio. Elementos de la Dirección de Protección Civil en la capital informaron que acudieron a dicho accidente vehicular sobre el tramo libre que conduce al municipio de Gómez Palacio y a la altura del entronque al poblado Málaga fue que se suscitó esta penosa situación. Elementos de la corporación también detallaron que el vehículo transportaba a siete personas volcando y provocando que se saliera de la cinta asfáltica para posteriormente caer en el canal de riego que se encuentra justo en esta zona. Como consecuencia, varias personas lesionadas, todas ellas con traumatismos, traumatismo cremecefálico, otros de tórax, y desafortunadamente esta situación provocó que fueran trasladados a hospitales de la localidad. Desafortunadamente dos de ellos no pudieron soportar los golpes, fue el copiloto y el piloto de esta unidad, una camioneta en color azul, y que desafortunadamente tuvo que dar parte a la Fiscalía General del Estado para poder determinar las causas de la muerte y la identificación de los mismos. Como dato específico, pues se trató de una familia que era proveniente del municipio de Francisco I. Madero, Durango, que se dirigía de la capital hacia aquel sentido del estado ruta. Es lamentable estos hechos, Juan Carlos, y bueno, sobre todo estamos, por otra parte, en periodo vacacional de verano, muy importante las recomendaciones que se nos hacen por parte de la autoridad. Si usted está cansado, es mejor buscar algún acotamiento para poder hacer ahí un lapso de tiempo de descanso para evitar que también ocurran accidentes, los señalamientos de tránsito que son tan importantes, viales de lo que es el límite de velocidad, y sobre todo también cuando vamos a conducir ya en carretera, es también muy importante el hecho de checar nuestro automóvil antes de salir, porque se nos hace muy fácil el hecho de que lo usamos diariamente para ir a nuestro trabajo, a nuestras actividades, pero no es lo mismo cuando ya lo usamos para ciertos tramos. Así que, pues ahí están las recomendaciones, y muy desafortunada esta situación de lo que ha ocurrido con esta familia. Sí, Ruth, pues hacer el llamado a la ciudadanía que maneje con mucha precaución, luego algunas fallas en los neumáticos, eso es lo que provoca esta situación en los frenos de igual forma, y sobre todo si se manejan los tramos libres de cada una de las carreteras de los estados, pues hacerlo todavía con más precaución porque son reducidos los espacios de cada uno de los carriles de ida y de vuelta, ¿no? Esto es lo más importante, respetar carriles al momento de rebasar, y si sobre todo no tenemos experiencia en carretera, pues olvídate. Cierto. Esto es bien, bien importante también. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias.